¿Estás listo para la conquista? Todos los años, hace 11 años que hacemos campamento de jóvenes con diferentes temáticas, el año pasado fue con bicicletas, con patinetas, el año anterior toda con ropa fluo, este año nos tocó hacer con juegos, parte de eso era el paintball, pero no era en definitiva el objetivo solamente jugar al paintball, sino poder a través de un juego, de un gran juego por la cantidad, porque viene gente de diferentes lugares, poder enseñar lo que enseñamos desde hace ya 25 años en la ciudad de los jóvenes, yo quedé paralítico a causa de las drogas 25 años atrás, de ahí Dios me sacó, Jesús, un milagro en mi vida, y eso empezamos a compartir, lo hace 25 años que estamos en la ciudad trabajando, y entonces nuestra intención siempre ha sido poder transmitir lo que nos pasó a nosotros, de hecho gracias a ese trabajo tenemos una gran cantidad de jóvenes recuperados, familias completas a lo largo de los años, y enseñamos de esta manera práctica, un juego y una enseñanza. ¿Por qué se utilizan términos como batallón, ponen uniforme de tipo militar, se habla de reclutamiento? No, no, nunca se habló de reclutamiento, eso es un error, eso lo pueden decir ustedes o los medios, pero nunca se habló de reclutamiento. Batallón es porque es el modelo que encontramos para este campamento para enseñarles a trabajar como uno solo, como equipo, ¿por qué? Porque muchos de los chicos con los que trabajamos sufren de la soledad, de la depresión, por causa de las adicciones, diferentes cosas. Entonces, ¿cuál era la idea? De que trabajemos todos juntos defendiéndonos de un supuesto enemigo, y entonces de esa manera como batallón o como equipo logramos que entendieran que era mejor hacerlo juntos, por eso decíamos en el campamento, juntos lo hacemos mejor, porque esos chicos en soledad siempre necesitan de alguien, y hoy la ausencia de los padres, la ausencia de un montón de organismos que no están, pero en ese campamento encontraron los chicos que tienen un amigo, un compañero que los puede ayudar. Entonces la figura de batallón fue, digamos, lo que nos encajó justo para decir, bueno, lo hacemos juntos, lo hacemos mejor. Comisión para el Ejército de Dios. Comisión para el Ejército de Dios.